5 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación. Por los famosos el mexicano de San Diego Rafa Nieves y por los contendientes el dominicano de Brooklyn, Junior Díaz. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Velocidad en los primeros metros. El reto que tiene por delante ahora el equipo de los contendientes. ¡Cupo Rafa! ¡Cupo! Colocar una victoria que frene la racha positiva del equipo de los famosos y comenzar a descontar en el marcador. Ustedes saben que la historia de la competencia más feroz del planeta está hecha de remontadas. Se cae Junior Díaz y segundos antes se había tropezado en el circuito con Rafa Nieves. ¡Dale, dale, dale! Tiene la ventaja el actor, pero atleta natural Rafa Nieves en este momento. Empuja ya. Junior Díaz trabajando con las cuerdas. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos y usted puede opinar utilizando el hashtag HexatronEEU. ¡Hashtag team famosos y hashtag team contendientes! Va a llegar primero Rafa Nieves al área de la puntería. ¡Acelera! Junior Díaz escuchando las indicaciones de Aldo Tamez. ¡Fuerte, cala! Y además es el único punto que tiene el equipo de los contendientes. Me refiero a Aldo. ¡Vamos, dale! A trabajar con las estafetas de Rafa Nieves. Junior Díaz salando la cuerda, trasladándose en la jaula. ¡Derriba Rafa Nieves! ¡Derriba Rafa Nieves! ¡Acomo a la mesa! Vaya Rafa, buscando su primera victoria de la temporada Rafa Nieves. ¡Dale papá! ¡Entrénate! Vaya Sol el que tenemos el día de hoy. ¡Rápido! ¡Vamos! Como siempre les dice este servidor, ¡Sol Radiante! En el área de la puntería, donde todos se definen en Exatron Estados Unidos. ¡Es tuyo! Junior busca recuperarse en el área de la puntería. ¡Derriba Junior! ¡Respira! Lanza Junior, derriba Junior y poco a poco recompone la marcha. ¡Falla Rafa! ¡Que escucha los pasos! ¡El zumbido en el oído! Porque Junior Díaz está en el área de la puntería y se ha recuperado poco a poco. ¡Lanza Junior, falla! ¡Cierto! ¡Regresa Rafa Nieves, que le quedan tres botellas! ¡Lanza Rafa, derriba Rafa y le quedan dos! ¡Todo! ¡Ustedes en casa, fanáticos del equipo de los famosos! ¡Más bien, más bien! Ligando otra victoria. ¡Vaya racha la granidad del equipo rojo! Pero aquí está Junior Díaz, el vendedor de carros de Brooklyn, el dominicano Rafa por la victoria, por su primera victoria de la temporada. ¡Se cae la botella! ¡Y Rafa Nieves lo celebra con todo! ¡Rafa Nieves coloca otra victoria para el equipo de los famosos! ¡Vaya momento para el equipo rojo! ¡Seis a uno a la pizarra! ¡Con seis victorias seguidas! ¡Punto para Rafa Nieves! ¡Y su tiempo, dos a ocho! ¡Se viste bien! ¿Cómo te sentiste? ¡Bien, bien! ¡Divertido! Siempre los circuitos muy divertidos. Divirtiéndome con cuidado, obvio, pero gozando. Y aquí, pues ya sabes, llega la tensión de que, ¡ay! A ver cómo me va. Piensas en la práctica de ayer, lo que fallaste, lo que perfeccionaste. Y lo traté de aplicar aquí y me funcionó. Me acordé de todos los detalles que me dieron. ¡Bum, bum, bum! Espero la próxima hacerlo más rápido. ¡Bien, bien! ¡Bien, brava! ¡La muñeca! ¡Bien! ¡Bien! Este hombre está saliendo, sí. ¡Oye! Este hombre está saliendo, sí. Toma güey y relajate. Vamos a tener que entonces mandarte aquí a que te hagan, a que te hagan una evaluación. Pero queda con tus ojos, ya con tus ojos. Toma ahí, relajate todo. Ya. Tiene una subplusación. O sea, no está total, sino a medio camino. Los dos brazos, ¡vamos, vamos! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Junior! 6 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Busca la reacción el equipo de los contendientes. A continuación, batalla de las damas en el nuevo circuito de fuerza. Por los famosos, la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Nandasuri. Y por los contendientes, la mexicana de San Diego, Isabel Junio. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡La velocidad! ¡La ecuatoriana de Nueva York contra la doctora Isabel Junio, que tuvo una buena jornada el día de ayer en el renovado circuito de fuego. Hoy, tercera jornada. El equipo de los contendientes buscando su primera victoria colectiva de la temporada. Velocidad de Marisol, la ecuatoriana, especialista en los 100 y 200 metros planos. Ha estado en Juegos Olímpicos, ahora trabaja con las cuerdas, al igual que la doctora Isabel Junio. Vamos a ver cómo les va en este circuito. ¡Tíguelo, tíguelo, tíguelo! ¡Ateleí! ¡Tiene la ventaja de Isabel Junio! ¡Se le complica el trabajo con las cuerdas a Marisol! ¡Tiene que derribar el tótem, ya lo hace! ¡Sabe Isabel que tiene la ventaja! ¡Trabajando con la pesa Marisol! ¡Todos atentos allá en el área fronteriza! ¡En California, en San Diego, sangre de Tijuana, la doctora va a salir de la jaula! ¡Todos atentos en el área triestatal! ¡Nueva Yorker, New Jersey, Connecticut, Marisol Nandasuri va a llegar al área de la puntería de metepotencia. ¡Ya coloca el estante en posición correcta la doctora Isabel! ¡Ya lo hace Marisol! ¡Lanza Isabel Junio! ¡Soltando el brazo! ¡Una manera totalmente diferente de lanzar! ¡No la habíamos visto en esta jornada! ¡Lanza Isabel, falla! ¡Sigue lanzando de la misma manera que lanzaban sus compañeros Marisol! ¡Derriba Marisol en la primera botella! ¡En la parte central y en la parte inferior! ¡6 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Derriba Isabel Junio! ¡Cambió el tiro y ahora seguramente se va a quedar con ese tiro! ¿Para qué cambiarlo que está bien? ¡Derriba Marisol! ¡Derriba Marisol! ¡Tiene la ventaja Marisol! ¡Le quedan 13! ¡Derriba Marisol que le quedan 2! ¡Derriba Isabel Junio! ¡Atentos todos! ¡En la casa quiere cortar la racha positiva que trae el equipo rojo! ¡La doctora Isabel falla! ¡La doctora que tiene que ir por las estafetas! ¡Vaya Marisol! ¡Vaya Marisol! ¡Lanza Marisol y falla Marisol! ¡Y lo sabe Isabel que le quedan 4 botellas! ¡Regresa con 4 estafetas! ¡Le quedan 13! ¡Señoras y señores! ¡Estamos igual en el área de la puntería! ¡Estamos igual en el área de la puntería! ¡Se cae la botella Isabel pero no del estante! ¡Falla Marisol! ¡Se le complica el tiro en la parte superior! ¡Le queda 1! ¡Lo puede eliquidar la doctora! ¡La doctora buscando el segundo punto azul! ¡Derriba la botella! ¡Le queda 1! ¡Alanza! ¡Vaya! ¡Está para cualquiera de las dos! ¡Y ha llegado el punto de la doctora Isabel Junio! ¡Se corta la racha positiva del equipo rojo! ¡Que quedó en 6 victorias seguidas! ¡Metiéndole el pecho a la situación del equipo azul! ¡6 a 2! ¡La pizarra reacción en el equipo de los contendientes! ¡Y el tiempo de la doctora Isabel! ¡2.49! ¿Cómo te sentiste? El totem, no me... El totem, te acostó ahí... Mucho, pero no sé por qué, o sea, solo le daba y no se cogía, no se cogía. Pero bueno, está bien. Está bien. Pero lo luchaste. Tranquila. Y encontraste también tu tiro aquí. Muy bien, el palo estaba recto. Sí. ¿Qué lo cambiaste? No, no, no. Es que el de arriba yo no lo iba a poder hacer así. Claro, está bien, está bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Isabel, punto súper importante para tu equipo. Cuéntanos qué tal la presión. ¿Sentías presión realmente antes de pasar? Mucha presión. Traemos pues ya un historial ahí de algunas derrotas. Obviamente eso nos desmotiva, no nos desmotiva, pero te desconcentra. Entonces, esta vez pues hay que cambiarle el chip, ¿no? Yo les dije a mi equipo, yo me voy a divertir. Estoy en las arenas de Hexatlón. Estoy contra unos contrincantes impresionantes con unas trayectorias brutales. Entonces, qué mejor que soltar el estrés y divertir y dar lo mejor de cada quien. Ya nos preparamos, así que esto es un juego, digo. Isabel, ¿tú te sientes como en tu hábitat sabiendo que hay como varias cosas de CrossFit? ¿Tú crees que más o menos eso lo practican, no? Claro, el ver llantas, obviamente las barras aquí. Pues no tenemos barras para entrenar, entonces ver una barra es súper emocionante. Obviamente los movimientos son diferentes. Y el ir a velocidad, hay veces que ni piensas cómo lo haces, simplemente uno deja ahí que fluye, que el instinto a ver cómo se te ocurre. Pero pues, te repito, es disfrutarlo, divertirnos y que salga lo mejor. Muchas felicidades, Isabel. Y a ustedes, familia Hexatlón, les recuerdo que para ver el detrás de cámaras de todos sus atletas de toda esta competencia, la séptima temporada, vayan a HexatlónEU.com. Seis a dos la pizarra a favor del equipo de los famosos. Ahora el equipo de los contendientes quiere aprovechar el segundo punto para remontar poco a poco en la pizarra. A continuación, por los famosos, el puertorriqueño Iván Fernández, y por los contendientes, el mexicano de McAllen, Texas, Aldo Tamez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Primera pasada para Iván. Aquí está la Torre Boricua, Iván Fernández. Aldo Tamez colocó el primer punto de la jornada, el primer punto para el equipo de los contendientes. Está pasando por segunda vez en la primera ronda de emparejamientos. Se cruza en el circuito a pura velocidad en este momento, increíble ritmo, por favor. Se cae Iván Fernández de manera aparatosa. Pero sigue la Torre Boricua adelante. La fuerza de Aldo Tamez lo envió a la lona. Se paró al puertorriqueño. Increíble la batalla que estamos viendo en este momento. Lo están dejando todo, pura velocidad. Tiene la ventaja Aldo. ¡Es tuya, Iván! Fuerte el golpe de Iván Fernández. ¡Fuerte, fielo fuerte, fielo fuerte! Recuerden la única baja en el equipo de los contendientes. Esta de José Cuti, que se está recuperando de molestias en uno de sus hombros. Y por eso Aldo está pasando por segunda vez en la primera ronda de emparejamientos. Aldo buscando su segundo punto personal y el tercero del equipo de los contendientes. ¡Vaya ritmo el de Aldo, por favor! Aquí está el mexicano de Macalén. ¡Lanza la Torre Boricua! ¡Vuelve a lanzar! ¡Prazo derecho para los dos! ¡Se devoraron el circuito! ¡Bien, ahí está, vamos! ¡Listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Derriba Aldo! ¡Derriba Aldo! ¡Ya había derribado uno! ¡Atrás! Bueno, vamos, ahora sí. ¡En el centro del estante, Iván Fernández! ¡La mesa Boricua, vamos! ¡Es tuya, mamá! ¡Lanza el Boricua! ¡Lanza el mexicano! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Vaya, Iván! ¡Lanza, Iván! ¡Lanzando por debajo del brazo! ¡Para es un péndulo el brazo! ¡Se mueve atrás, hacia adelante! ¡Aldo tiene la ventaja, le quedan dos! ¡Lanza Aldo! ¡Lanza Aldo Tamés de Nigris! ¡Derriba y le quedan tres, Iván! ¡Derriba, Iván! ¡Se queda la botella, no cae del estante, le quedan tres! ¡Lanza Aldo! ¡Aldo quiere el tercer punto! ¡Aldo! ¡Aldo Tamés de Nigris! ¡Vuelve a celebrar el día de hoy! ¡Seis a tres la pizarra! ¡Reacciona el equipo de los contendientes! ¡En una batalla feroz! ¡En una batalla increíble en el nuevo circuito de fuerza, el mexicano de McAllen! ¡Coloca la pizarra 6 a 13! ¡Y su tiempo, 1.51! ¡Vamos, mío! ¡Seis a tres la pizarra a favor del equipo de los famosos! Ya son dos victorias seguidas del equipo de los contendientes. Con esta carrera vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos, la colombiana de Miami, Katherine Ibarwin, y por los contendientes, la mexicana de Nueva York, Lilian Durán. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí agachando, vete agachando, vete agachando! ¡Vaya recto para Lilian Durán! ¡Aquí está la colombiana! ¡La leyenda del salto tríple del atletismo en Colombia! ¡Bien! ¡Venga! ¡El orgullo de apartado allá en Antioquia! ¡El orgullo de los colombianos! ¡Se quedaba uno de los neumáticos! ¡Se confundía Katherine! ¡Porque tenía que cruzarse en este circuito! ¡Tiene la ventaja en este momento Katherine! ¡Empuja a Lilian! ¡A una mano! ¡Y los beneficios familia Exatron que se encuentran en la caja sorpresa el día de hoy! ¡Cuatro mil dólares que se van a repartir! ¡Dos mil para una mujer y para el hombre con los mejores tiempos del equipo ganador! ¡Dos computadoras! ¡Dos tabletas! ¡Dos teléfonos! ¡Y dos audífonos sin ámbito! ¡Llega primero Katherine! ¡A la ventaja! ¡A la ventaja de la puntería! ¡Ya activa el estante! ¡Está en la jaula Lilian Durán! ¡Se pegaba la mexicana en la cara! ¡Pero la jaula tiene protección! ¡Empuja al estante! ¡Buscando el séptimo punto! ¡Katherine Barguen! ¡Derriba a Katherine! ¡Flexiona a Katherine! ¡Lanzando en la parte intermedia y falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Falla Katherine! ¡Lo sabe Lilian! ¡Una botella de ventaja para Katherine! ¡Falla Lilian! ¡Lanza Katherine! ¡Derriba Katherine! ¡Lanza Katherine! ¡Falla Katherine! ¡Lanza Lilian! ¡Derriba Katherine! ¡Le quedan cuatro! ¡Le quedan cuatro botellas! ¡Le quedan cuatro botellas a la colombiana! ¡Falla Lilian! ¡Lanza Lilian! ¡Las botellas de Lilian! ¡Solamente una cayó al suelo! ¡Hay otra que está acostada y la puede levantar si quiere! ¡Falla Lilian! ¡Se va muy lejos! ¡Es hasta feta! ¡Al fondo del área de la puntería! ¡Regresa Katherine y Barguen! ¡Derriba y le quedan tres! ¡Derriba y le quedan dos! ¡Falla Katherine! ¡Lanza Lilian! ¡Que le quedan cinco! ¡Le quedan cuatro! ¡Le quedan dos a Katherine! ¡Derriba Katherine! ¡Y le queda una en la parte inferior! ¡Buscando el séptimo punto! ¡Le quedan tres a Lilian! ¡Derriba a Lilian! ¡Y le quedan dos! ¡Casi se caía la botella! ¡Katering! ¡Y Katherine y Barguen! ¡Con la palabra final! ¡Aquí está la colombiana! ¡Representando a Miami! ¡Siete a tres la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Así cerramos la primera ronda de emparejamientos el día de hoy! ¡En el nuevo circuito de fuerza y el tiempo de Katherine! ¡2-21! Amigos, hoy la temperatura está que arde, así como las emociones, aquí en Hexatlón, Estados Unidos, edición mundial. Y quiero invitarlos a que se unan a la conversación en nuestras redes sociales utilizando el hashtag HexatlónEEUU. Comiencen a escribir y ahorita nos vemos. ¡Es ahora, Oruja! Los azules tienen que ajustar en esta intensa batalla. Así vivimos la séptima temporada de Hexatlón, Estados Unidos, edición mundial. ¡Es el nuevo circuito de fuerza! ¡Regresamos en breve! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hexatlón! ¡No! ¡No! No, no, cante, 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 por acá, por acá. Eso, y corre, corre, corre. Me sentí muy bien y ya fue cuestión de la puntería, porque yo creo que todos llegamos igual. Sabemos que dos segundos, tres, pero que te acomodes aquí. Ya es cuestión de respirar. O sea, yo ya sentía que eso, te lo juro. ¡Atención, Chicago! Atentos en New Jersey, Nueva York, pendientes en Houston. Todos a darle las porras a sus atletas, que tienen a continuación en el Satrón, Estados Unidos, edición mundial. 7 a 3, la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos, el mexicano de Chicago, Horacio Gutiérrez, y por los contendientes, el costarricense de New Jersey, Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienzan las alturas este circuito! El nuevo circuito de fuerza, vamos paso a paso con cada uno de ellos. Empuja el costarricense. ¡Apú, más, más! ¡Corre! Tiene la ventaja Esteban Castillo, que hoy perdió el invicto contra su hermano Douglas. ¡Se cruzan en el circuito! ¡Empuja Esteban! Evita el golpe Horacio Gutiérrez de manera inteligente. ¡Ya trabaja Horacio, que ya ganó el día de hoy The Punisher. Sigue teniendo la ventaja Esteban, que quiere el cuarto punto del equipo de los contendientes. ¡Fuerte, fuerte! ¡Cabeza arriba! ¡Véste levantando! ¡Vá a llegar primero al área de la puntería! ¡Hala la cuerda con fuerza el mexicano de Chicago! ¡Várate, várate! ¡Várate, várate! ¡Várate! ¡Várate! ¡La mesa, la mesa! ¿Cómo estarán ustedes en casa? ¿Qué piensan ustedes? ¡Vamos, vamos, Tori! ¿Logrará la remontada el equipo de los contendientes? ¡Concentrado! ¿O se llevará la victoria el equipo de los famosos? ¡Lanza Esteban con su brazo zurdo! ¡Bien! ¡Lanza Esteban! ¡Tiene la ventaja! ¡Lanza Horacio! Ya derribó una botella en la parte intermedia, ya derribó otra. ¡Regresa a la línea de la verdad, Esteban! ¡Derriba Esteban! ¡Lanza Esteban, falla Esteban, le quedan cuatro! ¡Derriba Esteban! ¡Lanza Esteban, le quedan tres! ¡Lanza Horacio, que le quedan cuatro! ¡Lanza en la parte inferior, ya derriba, están igual! ¡Están igual en el área de la puntería! ¡Le quedan las mismas botellas! ¡Derriba Esteban, lanza Esteban! ¡Falla Esteban! ¡Lanza Horacio! ¡Derriba Esteban, 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 Esteban! ¡Esteban, Esteban, increíble cómo se ha quedado la botella! ¡Caprichosa la botella! ¡Horacio! ¡Horacio, falla! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡El que falla, pierde! ¡Los detalles en el área de la puntería! ¡Los detalles en la competencia más feroz del planeta! ¡Se funde en un abrazo el equipo de los contendientes! ¡Falló Horacio! ¡Y Esteban lo liquidó! ¡7 a 4 la pizarra! ¡Punto para el equipo de los contendientes! ¡Y su tiempo! ¡1.47! ¡7 a 4 la pizarra! ¡Está viva la batalla en el nuevo circuito de fuerza! ¡Un circuito con mucha, con mucha velocidad! A continuación, por los famosos, la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Nandasuri. ¡Y por los contendientes, la Argentina de Houston, Azul Grantón! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1... ¡Ecuador contra Argentina! ¡Argentina contra Ecuador! ¡2 naciones que estarán en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que usted va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo desde el 20 de noviembre. De hecho, Ecuador estará en el partido inaugural, el 20 de noviembre, a través de la pantalla de Telemundo contra Qatar. El primer gran duelo de la selección ecuatoriana, el primer gran reto en la Copa Mundial, derriba Azul Grantón. Y por supuesto, Argentina liderada por Lionel Messi, buscando su tercera corona en la Copa Mundial de la FIFA. Están iguales en la recta final del circuito, el nuevo circuito de fuerza. Buen ritmo para dos, que en tres jornadas han demostrado velocidad. ¡Ya da clic! ¡Ya da clic! Ya levantan los estantes. Y van a comenzar a trabajar con las estafetas. Lanza Azul, lanza también Marisol. Derriba Marisol. Derriba Marisol, también lo hace la Argentina Azul Grantón. Derriba Marisol y le quedan tres botellas. Le quedan cinco a Azul Grantón. Sangre de Entre Ríos Argentina representando aquí a Houston. Lanza Azul, derriba. A Marisol le quedan dos. A Marisol le queda una. Le quedan dos a Azul. Es cuestión de velocidad. Lo puede liquidar Azul si se apura. Lanza Azul. Lanza Marisol. Lanza Marisol. Lanza Azul y Marisol. Marisol. ¡Vaya Marisol! Lo sabe Azul Grantón. Puede liquidarlo. Regresa rápidamente Marisol. Marisol. Azul, 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 Marisol. Azul, Azul, Azul. Lo grita con toda la Argentina. Vaya punto el que acabamos de vivir. Familia Exatrón cuenta emoción. Porque el equipo de los contendientes se resiste a que el equipo de los famosos siga sacando ventaja. Reacciona el equipo Azul. Azul Grantón coloca la pizarra 7 a 5 a favor del equipo de los famosos. Quinto punto Azul. Azul, te vi increíble en el circuito. Rápida, fuerte, veloz. Estás al tú por tú con los atletas rojos, con las mujeres rojas. ¿Cómo te sientes? ¿Te motiva a pasar junto a ellas? La verdad que sí. Motiva bastante estar con grandes atletas olímpicas. Me da muchísima motivación, muchísima fuerza para ir para adelante. Si bien yo no soy una atleta olímpica, tampoco he hecho atletismo ni nada, pero de verdad que le meto muchísimas ganas y tengo una pasión tremenda cuando compito. Me encanta, me encanta ir rápido, me encanta ganar. No sé, me encanta. Se nota, se nota cañón. Y bueno, ahí lo acabas de demostrar en la puntería. Te quedaste con ese punto para el equipo, un punto importante. ¿Cómo has trabajado estos días, estos primeros tres días en la competencia, sabiendo que ellos son competitivos, no? Y cómo tú demostrar, yo también. Bueno, la verdad es que entré un poquito con el pie izquierdo en la competencia. He ganado dos puntos hasta ahora. Pero nada, eso me motiva muchísimo más. Al contrario de lo que les pasa a muchos, que los tira para abajo, a mí me dan para arriba. Yo tengo ganas de salir por el siguiente punto, corregir mis errores. Y de eso se trata, de salir con la mente fría y corregir los errores que hiciste y poder darle el punto al equipo. Felicidades, Azul. Y a ustedes, familia, les recuerdo que para ver detrás de cámaras, conocer más a Azul y a todo el equipo, tanto rojos como azules, vayan a hexatloneu.com.